qué tal amigos pues aquí me encuentro en la ciudad de san luis de colorado sonora donde aquí está mi veriz y la está y ahorita va a venir a saludarme mi niñeca así es así es hola chiquita si fue a feriar como están pequeña muy bien si te veo tu carita limpia qué pasó pues sabes que tienes que hoy sí hoy sí me puse manquese de champú y desde ahí estaba yo limpiando mis piecitos porque también y es que compromisar mis sandalitas de sandalias qué bueno grandes pero no te quedaron bien qué bueno ver y estás cortando las uñas sí bien o más las uñas de laberito qué bonitas que grandes estaba yo presumiendo el mío está presumiendo que está bonito sí no ahora es casi todo el día descansar pero casi todo el día es descansar y ayer ayer casi todo volviera a descansar también pero pero ya ves que sí sí no esto estuvo muy muy bien de todas las líneas verdad mi hija ahorita el clima cómo está mirando qué bonito sí qué bonito el clima verdad sí oye mi veriz qué este no has no has comido no más como andar te pago un pollo que hago pues la verdad si me si me haces un paro así si no más una este un pollo y una soda un pollo y una soda ah bueno le traemos por favor cuánto te salen bueno un pollo el pollo paverito el pollo y la soda ok si verdad mi amor no no ahorita llego yo ah bueno cuando usted ya va para allá sí ahí se lo vamos a poner en la mesa ok toma de todos modos ahorita te doy más ok oye mi verito este ah qué bueno pues qué bueno que me dio gusto que comas yo digo que sí que sí que sí que sí que sí que sí vamos a salir el el según yo traté de traer muchas cosas pero no es imposible ah ok oye mi verito y no ha habido gente a que te ha ayudado así que toma un telito sí es normal ajá qué bueno sí eso se trata que vean a la ver y si le compren algo le den su dinerito y todo la salud en verdad mi amor cómo estás durmiendo estás durmiendo bien heladísimo en el viento la frescorita verdad pero qué te gusta más la verdad este clima o el calor rafagoso depende verdad qué te gusta más verito tú que andas tanto en las calles ajá qué te gusta más que hubiera siempre frío que hiciera siempre calor o mitad y mitad qué te gusta es que calor es lo máximo te gusta más el calor mi amor si con cualquier cosita una blusita ligera y a la calle si y así ya no necesitas el suéter el suéter y las chamarras o los abrigos con los suéteres abajo sí 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 oye veris y este y nada nada todo bien todo tranquilo ajá sí nadie te ha molestado ajá oye sí a ver platica sí no no estoy bien sí mija sí te acuerdas cuando te subiste en el carrito blanco grito y mañana aquí voy a andar está bien saludo a la gente que te quiere mucho aquí está nuestra velito la más hermosa la más bella la que todo mundo adora sale mi amor ándale pues bye come rico y te queremos mucho gracias ándale pues va chiquita gracias bye bye mi amor sí bye 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 bye